Bienvenidos a Mech to Me Kids, yo soy Cookies En esta ocasión vamos a hacer un sándwich de queso arco iris O sea, un grilled cheese rainbow Y vamos a ver que tan fácil es y lo más importante, si es que se puede hacer Nunca lo he hecho, así que vamos a ver en este video si es posible Que un arco iris pueda salir de un sándwich de queso, ¿será? Por cierto, antes de hacer el sándwich le voy a mandar un saludo a Larry Que es el hijo de Elrafakkafarael, ¿lo dije bien? Pues un saludote y si quieres saludos pues dime aquí abajo en los comentarios Para hacerlo en el próximo video, saludos Obviamente para hacer nuestro grilled sándwich vamos a ocupar queso Yo aquí tengo este que es manchego Y lo vamos a rallar Bueno, para empezar creo que tengo suficiente Y el arco iris lo vamos a poner rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta ¿Me falta uno? Yo voy a usar estos colores vegetales Este es el amarillo Voy a poner poquito porque el queso pues es más o menos amarillo, ¿no? Y con esta cucharita vamos a ver si los puedo pintar Voy a intentar usar mi mano a ver si es más fácil Lo primero que toca la tinta de gel Se pinta súper súper fuerte Pero como que absorbe el color el queso Entonces hay que esparcirlo lo más rápido posible Lo escopitufo Ya terminé de pintar el queso Y tenemos dos, cuatro, seis colores Verde, morado, naranja, rojo, azul y amarillo Es momento de utilizar el pan Bueno voy a poner primero el pan a calentar en el comal un tantito Y mis dedos ahora son de arco iris Oh sí Les voy a poner un poquitín de mantequilla Llegó la hora de ponerle el queso El anaranjado Un poquito de rojo Azul Morado Y el verde ya no me cabe Bueno lo tapo Aquí está ya el sándwich O el grilled cheese Así que voy a partirlo Y vamos a ver la prueba de fuego de este sándwich Ahí va Vamos a ver si se ve el arco iris Ok vamos a hacer uno más Y le voy a poner un poquito más de queso Para que se vea súper bien cuando lo abra Ok Y lo tapamos Acaba de salir Este del comal Así que vamos a ver Si se hizo el arco iris ¿Listos? Como mi sonrisa Pues nuestro sándwich de queso arco iris Sí funcionó Si lo quieres probar Lo único que vas a necesitar Son pinturas vegetales Yo tengo las de gel Y son bastante complicadas O bueno ocupas bastante Pero si tienes de las otras que son más liquiditas Va a ser mucho más fácil Y así tienes tu sándwich de queso Pintado Si te gustó este video No olvides suscribirte Aquí abajo hay un botón rojo Que dice suscríbete Así que presiónalo Para que te lleguen las notificaciones De todos los videos que subimos aquí En Math2Me Kids Y obviamente Si te gustó este video Dale un like Y que más Compártelo Muy importante Compártelo Ah y otra cosa Ya somos 4 mil Aquí en Math2Me Kids Así que muchas gracias a todos Besos Y que siga creciendo La comunidad Aquí en Math2Me Kids Van a hacer muchos Muchos más videos Nos vemos La próxima Chau